La Fiscalía General del Estado de Puebla indaga una presunta red de protección por parte de autoridades municipales de San Salvador el Seco a la delincuencia organizada en dicha demarcación. Cabe mencionar que esta investigación se inició después de la detención de César Lemus Medina, secretario de Seguridad Pública del municipio ya referido. El fiscal informó que se reportó la detención de Lemus Medina luego de una serie de cateos ejecutados por la Fiscalía en respuesta a diversas actividades de venta de drogas en San Salvador el Seco. La Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto llevó a cabo al menos cinco cateos en las que resultó el aseguramiento del titular de Seguridad Pública Municipal y dos personas más. Las primeras investigaciones arrojaron que en uno de los inmuebles las autoridades encontraron armas de fuego que podrían ser oficiales. También fue encontrada droga con características propias al cristal. En la investigación existe la hipótesis de una presunta red de protección a la delincuencia organizada de parte de Manuel Orato Vélez, presidente municipal de San Salvador el Seco.